Todo va a estar bien. Nadie nunca me había hecho eso en mi vida. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que me, la mayoría de ustedes, con Fibra Óptica, Pero algunos aún tenemos esa antena satelital, ¿no? Esa antena parabólica, ¿no? Para captar la señal parabólica Ahí viene parábola, ¿no? Esa antena parabólica que ustedes tienen Está de esta forma Más o menos Vamos a colocarlo así, vamos a dibujarlo Ya, más o menos de esa forma Aquí tiene un elemento No sé cómo está dibujado, pero vamos a ponerlo así Ya Obviamente que tiene como una antenita así, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma Y esto de acá Perfecto Ahora, ¿para qué se ocupa esta antena parabólica Cuando ustedes la están usando? Por ejemplo, aquí arriba hay un satélite No sé cómo se usará un satélite Vamos a ponerle así Un satélite No sé, que manda señales, ¿no? Que manda señales de televisión, ¿no? De televisión, de internet, lo que pueda ser, ¿no? Entonces, este satélite manda señales ¿No? Van a mandar grandes ondas de señales Entonces, los técnicos Los técnicos en TV satelital Saben, ¿no? Más o menos aquí lección colocarlo para captar la señal de manera De manera fluida De manera bien Entonces, si yo tengo el satélite acá Y mi satélite manda señales acá Es ilógico, pues, que yo Que yo mi... Bueno, vamos a ponerlo así Que manda señales así ¿No? Es ilógico, pues, que yo mi satélite Que yo mi antena parabólica la ponga así, ¿no? No voy a captar muchas, muchas, muchas ondas Muchas señales, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de ubicarlo hacia el satélite ¿Qué hace este satélite? Como le dije, manda muchas señales Lo vamos a poner ahí, así Manda señales ¿No? Manda señales ¿Y qué es lo que hace la parábola? La parábola recibe esas señales ¿No? Recibe esas señales de la siguiente manera Recibe acá una señal directa Recibe otra señal también que es directa Por la forma de la parábola Esta forma parabólica Hace que esta señal llegue aquí A este punto Y también llegue aquí Que llegue aquí Y que llegue aquí ¿No? Eso lo hace la parábola, ¿ya? Hace que cualquier punto que va en esa dirección Y llegue a la antena parabólica Rebote y siempre Lleve la señal hacia ese punto Hacia ese punto físico llamado foco Que es el receptor ¿Ya? Es el receptor Ahora, otra de las aplicaciones De la parábola Es en los focos de los autos ¿Ya? En los focos de los autos Ustedes tienen aquí el foquito ¿No? En la En las luces ¿Qué es lo que hace este foco? Alumbra Ya alumbra Aquí rebota la señal Aquí rebota la señal Aquí rebota la señal Y aquí rebota la señal Cosa que nos ayuda A tener este Una buena iluminación ¿No? Cuando Cuando va de forma directa Ahora La parte La parte cóncava Que tiene La tapa del foco Hace que esto También pues se amplíe Un poco más ancho ¿No? Pero esta es la aplicación La aplicación de la Parábola En la vida real ¿Ya? Entonces Si vamos siguiendo Todavía no estamos Entrando en detalle Solo para tener una idea De qué es lo que vamos a tratar Si vamos en detalle Un poco más Voy a colocar esto Para que tengan una idea De cómo más o menos Se comporta La gráfica De una parábola Por ejemplo Si ustedes despejan De aquí una variable Por ejemplo Esta de acá Si yo tengo Esta variable De esta forma Y igual a X cuadrado Más BX Más C ¿Ya? La variable Y está despejada La parábola Puede ser En cualquier punto Se abre Hacia arriba Si este A Fuera positivo Si este coeficiente Fuera positivo Y se abre Y se abre hacia abajo Y se abre hacia abajo Si este A Fuera negativo A menor a cero Ahora ¿Qué pasa si alguno de ustedes Se pregunta y dice ¿Qué pasa si yo quiero que Tengo la parábola Y esta parábola Yo quiero que se abra Hacia la izquierda? ¿Cómo la ves? A perfecto Entonces significa que aquí La variable X En la que está despejada Y tiene A Y cuadrado Más B Y Más C Donde A Tiene que ser negativo Porque se va Hacia la izquierda Hacia la parte Negativa De las X Pero ahora Yo puedo decir Que se abre Hacia la derecha Porque se va A la parte positiva De las X Entonces X va a ser igual A Y cuadrado Más B Y Más C Con A mayor a cero ¿No? Esto es para que Más o menos Tenga una idea De cómo pueden Cómo se puede Comportar una parábola O cómo decir Pucha la parábola Se va a abrir más o menos A la izquierda O a la derecha ¿No? Solo es para tener En cuenta eso ¿Hasta aquí Alguna duda Pregunta? Para que sigamos No, no Ya Perfecto Sigamos ahora Con la definición Ya matemática De la parábola Y entonces Más o menos Este tipo de figuras Es la que vamos a estudiar En toda esta clase Ya Ahora La definición Matemática De la parábola Dice Es el conjunto De todos los puntos Del plano Que son equidistantes A un punto F Este F Es el llamado Foco Y una recta L Llamada Directriz Ya Entonces Si vamos pensando En lo que En lo que vamos haciendo En una En las anteriores clases Si yo quiero definir Esto entonces Me dice Que es el conjunto De puntos Entonces Cuando me hablan De conjunto De puntos Yo puedo estar Imaginando esto ¿No? Punto por aquí Punto por allá Punto por aquí Y grano por aquí Gérmenes por aquí ¿No? Así como el señor Vance Perfecto Ya Cuando me dice Conjunto de puntos Imagino eso Ah Pero aquí ya me da La condición Son equidistantes Significa que Las distancias Son iguales Con un punto Fijo Llamado Foco Y una recta Llamada Directriz Ah Entonces Estos conjuntos De puntos Tienen que comportarse De una manera Especial Que son Equidistantes Entonces Son equidistantes A este punto F Llamado Foco Y a una recta En este caso L Llamada Directriz Eso es lo que me dijo Entonces Si yo tengo Un conjunto de puntos Que son equidistantes Vámonos por el Más simple El conjunto Este punto Equidistante ¿No? Significa Que la distancia Desde este punto A este punto Tienen que ser iguales ¿No? Son equidistantes Entonces Si yo voy a tener Otro punto aquí Otro punto aquí Esta distancia También es equidistante A esta de acá Y así sucesivamente Entonces Puedo dibujar Esta parábola Y puedo definir Lo siguiente Que esta distancia Y esta distancia Son iguales Llamémosle D1 D1 Son iguales Llamémosle aquí D2 Y D2 Tienen que ser Necesariamente Iguales Aquí puedo decir Desde aquí D3 Hasta aquí D3 D4 D4 ¿No? Entonces Si ustedes van Si ustedes van dibujando Una parábola En la que cumple Esas condiciones Que son equidistantes Desde este punto Hasta el foco Como que de este punto Hasta la recta Llamada directriz ¿Ya? Eso es lo que quiere decir esto Entonces Lo que puedo hacer Es graficar Aquí Vamos a replicar Ahorita Una Parábola Vamos a escribir Ahora un poco más Un poco más Más analítica La definición Haciendo lo siguiente Vamos a tener aquí Un foco Pongámosle aquí El foco F De coordenadas Para X vale 0 Y para Y Le voy a llamar A La directriz Va a estar dada A esta misma distancia Del foco Al vértice Y el vértice Al foco ¿Ya? Ahí está Acá Es nuestra recta L Directriz Como la distancia Del vértice Que estamos definiendo En el origen Es hacia el foco A Hacia la directriz También es A Porque son equidistantes ¿No? Entonces Y va a ser Igual a menos A Perfecto ¿No? Entonces La parábola La puedo Dibujar De la siguiente Manera ¿No? De esa Manera Perfecto Entonces Nosotros Podemos Escoger un punto Cualquiera Ya un punto Aquí Y digo yo Que la distancia Uno Va a ser igual A la distancia Dos Este punto De aquí Lo voy a llamar Un punto Arbitrario De coordenadas X Y Este punto De aquí Que es el punto Más bajo Se llama Vértice ¿Ya? Vértice Vértice Y el vértice En este caso Sería el origen Cero Coma Cero Entonces Usando La definición Vamos a encontrar La ecuación De la parábola ¿Ya? ¿Qué me dice La definición? Me dice Que la parábola Es el conjunto De puntos Del plano Que son Equidistantes Entonces Significa que Las distancias Son iguales La distancia Que son equidistantes Con un punto Fijo Llamado foco O sea La distancia De este punto Al punto fijo Llamado foco Es igual A la distancia De este punto Fijo A la recta Llamada Iretriz ¿No? Significa que La distancia Uno Es igual A la distancia Dos Definamos La distancia Uno La distancia Uno ¿Quién es la distancia Uno? La distancia De qué punto Del foco Hacia el Punto P Entonces la distancia De f Hacia p Esta distancia Uno Es la misma ¿No? La distancia Dos Es desde el punto P Al punto Este de acá Que no sé cuál es Ese punto Entonces lo vamos A bautizar Como punto A Este punto A Está sobre Esta recta X Y Sobre la recta Menos A Entonces la distancia Del punto P Al punto A Perfecto Ahora vamos a anotar Ese punto Ese punto F El foco es Cero para X A para Y El punto P Es de Coordenadas X Y Para este Para esta distancia El punto P Vamos a anotarlo De Coordenadas X Y El punto A De Coordenadas X Menos A Perfecto Entonces borramos esto Esto lo voy a borrar Si él ha sacado Captura Bien Lo sacaron Vamos a seguir avanzando ¿Puedo borrarlo? Vamos a contar Hasta 5 1 2 Si He borrado He borrado No más Adocente Borrado Profe Posi 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 Positivo Jóvenes Entonces Sigamos ¿Recuerdan La fórmula De distancia Entre dos Puntos? Era la siguiente ¿No? La distancia Entre dos Puntos Era La raíz Cuadrada De X2 Menos X1 Elevado Al cuadrado Más Y2 Menos Y1 Elevado Al cuadrado Esa es la distancia Entre dos Puntos ¿Ya? Perfecto Entonces Nosotros vamos a encontrar Esta distancia Del punto F Al punto P Que es la misma Que la distancia 1 Para eso Vamos a bautizar A Esper Como X1 Y1 X2 Y2 ¿Ya? Para esta distancia Para esta otra distancia Este va a ser X1 Y1 Y1 X2 Y2 Perfecto Reemplazando en la fórmula De distancia Esta distancia Va a ser igual A la raíz cuadrada De quien? X2 Menos X1 ¿Quién es X2 Entre estos dos puntos? La variable X Menos X1 ¿Quién es X1? Es 0 Elevado al Cuadrado Más Y2 Menos Y1 ¿Quién es Y2? Es Y Menos Y1 ¿Quién es Y1 En este caso? Es A Es A Elevado al Cuadrado Perfecto Esto es igual A la raíz cuadrada Ahora de la distancia Del 2 Que es la misma Que decir Distancia del punto P Al punto A Vamos a Reemplazar en la fórmula La fórmula dice X2 ¿Cuánto vale X2? Vale X Menos X1 ¿Cuánto vale X1? También vale X Bien Al cuadrado Más Y2 ¿Cuánto vale Y2? Vale menos A Menos Y1 ¿Cuánto vale Y1? Vale Y Elevado al Cuadrado Perfecto ¿No? Hasta ahí todo bonito Ahora viene La parte más simple X menos 0 Me da X X elevado al cuadrado ¿Ya? Y aquí Vamos a hacer esto Ya no lo voy a desarrollar todavía Porque en la teoría hubo un problemita con esto Y Bueno solo hice esta operación Todavía no estoy haciendo nada más Aquí X menos X 0 Elevado al cuadrado Más Cuando yo tengo Este no es 9 Por si acaso es una A Cuando yo tengo Menos A Menos Y Es lo mismo que decir A más Y ¿Ya? Es lo mismo Es lo mismo ¿Por qué es lo mismo? Si yo tengo Menos A Menos Y Elevado al cuadrado Yo esto lo puedo factorizar Puedo factorizar el signo ¿No? Sacar el negativo Verifiquemos Menos por más Menos A Perfecto Menos por más Menos Y No alteré nada Pero todo número negativo Elevado a una potencia par Se vuelve positivo ¿No? Por eso puedo describirlo de esta manera Para que no haya confusiones Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer Es elevar al cuadrado Ambas Ambos miembros ¿Por qué quiero elevar al cuadrado? Porque quiero eliminar esta raíz Que está molestándome Entonces voy a tener X Más Y Menos A Al cuadrado Igual Como esto es 0 Y no se anota ¿No? A más Y Elevado al cuadrado Una vez que llegamos a esto Desarrollamos lo que tengamos que desarrollar X Más La primera cantidad elevada al cuadrado Perdón X cuadrado La primera cantidad elevada al cuadrado Menos el doble del primero por el segundo Sería 2AY Más el segundo al cuadrado Perfecto En el lado derecho La primera cantidad elevada al cuadrado Más el doble del primero por el segundo Más el segundo al cuadrado Ahora Vemos lo siguiente Este A cuadrado positivo se va con este Porque si este A cuadrado positivo lo pasa al otro lado Pasa con signo cambiado Pasa a restar y se va a cancelar con el otro Este Y cuadrado positivo También se cancela con Y cuadrado positivo Entonces ¿Qué es lo que me queda? X cuadrado Es igual a 2AY Que me queda aquí Y este menos 2AY Pasa al otro lado Con signo cambiado Entonces Esta de acá Es la ecuación 2 más 2 4 4AY Esta es la ecuación De la parábola ¿Ya? Pero esta ecuación de la parábola Solo se aplica cuando el vértice está en el origen Y se abre hacia arriba ¿Qué pasa si alguien me dice Y qué pasa si se abre hacia abajo? Bueno Si se abre hacia abajo Vas a tener que hacer esto X cuadrado Es igual a menos 4A por Y O sea Ponerle un negativo al 4 ¿No? Serían las dos Esta que corresponde a esta de acá Que le podemos dibujar acá así Con una parabolita ¿No? Y esta hacia abajo ¿Ya? Para que ustedes se den cuenta Análogamente Podemos decir Que podemos encontrar La parábola Con vértice en el origen De Y cuadrado Igual A 4AX Y Y cuadrado Igual a menos 4AX Esta de acá Le corresponde Como la variable X Positiva A una parábola Que se ve hacia la derecha Y esta Hacia la izquierda ¿Ya? ¿Hay alguna duda Hasta ahí? ¿Ya? 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 ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿No se entendió Docente Docente Se entendió clarísimo La explicación Ya José Sáquenle captura Por favor Porfa 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 Vamos a seguir Ahorita Vamos a seguir Pero esta vez Vamos a definirla Como otro Con un centro Fuera del origen Fíjense que aquí Hemos definido La ecuación De la parábola Que tiene vértice En el origen O sea Que la parte Más baja De esta parábola Es el origen Si en caso Fuera esta La ecuación Sería la parte Más alta ¿No? Y si fuera La otra Sería la parte Que está más A la izquierda O la que está más A la derecha Dependiendo Pero todas Con vértice En el origen ¿No? Es la más simple A partir de esa Vamos a A plantear La ecuación De la parábola Con un vértice Fuera del origen Ecuación de la parábola Con vértice Fuera del origen Fuera del origen Ya Vamos a Primero Definir Un punto Cualquiera Aquí Este va a ser Nuestro foco ¿Ya? Y aquí vamos a poner La directriz Ya una recta Cualquiera En este caso Vamos a ponerla De esta forma Horizontal Puede ser Vertical igual ¿Ya? Entonces La parábola Es el conjunto De puntos Que equiditan A este punto Y a esta recta L Llamada I de tris ¿No? Entonces vale decir Que la parábola Va a pasar Por el medio De ambos ¿No? Por el medio ¿No? Ese punto Del medio Se llama Vértice Y a partir De esto Graficamos ¿No? Perfecto A partir de eso Graficamos Recuerden Que esta distancia Desde aquí Hasta aquí Es la misma ¿No? El punto De coordenadas XY Perfecto ¿Cuál sería Ahora nuestro Vértice? ¿Ya? Ahora sí Esto es lo que quería Esto es lo que quería Llegar Nuestro vértice Sería lo siguiente Vamos a asumir Que este es el punto X0 Entonces mi vértice Llegaría a ser El punto Y0 Para X Entonces Este punto De aquí Esta distancia Del punto Del foco Hacia el vértice Es A Y también Hacia la directriz Es A ¿Ya? Perfecto Entonces ¿Cuál va a ser La ecuación De esta parábola? Va a ser similar A la que hemos hecho Hace un momento Va a ser ¿Se acuerdan? La ecuación Que hemos hecho Hace un momento Era X al cuadrado Igual a ¿No? Entonces en este caso Va a ser X Menos X0 Elevado al cuadrado Igual A 4A Por Y Menos Y0 Donde Nuestro vértice Es el valor De X0 Para X Y Y0 Para Y Y A Es la distancia A Es la distancia Del Foco Al vértice Pongámosle ¿Ya? Ya Ahí es la distancia Del foco Al vértice Y bueno Esta de acá Demuestra Nuestra ecuación De la parábola ¿Qué pasaría Si ahora yo quiero Una ecuación De la parábola Pero con otro Con otro Con otra Con otra directriz Que no sea Horizontal Que sea vertical Si quieres Lo podemos dibujar También esa Que ahorita Hacemos ejercicio Que va a estar simple A ver Definamos El foco Aquí El foco ¿Cuál sería La coordenada Del foco? ¿Sobre qué recta Está en X? Sobre X0 Perfecto Y en Y Sería Y0 Más A ¿No? O sea A partir de este punto Y0 Le sumo Un A ¿No? Por eso Esta distancia Acá Esta altura Sería Y0 Más A ¿Ya? Por si quieren Ubicarlo Perfecto Entonces Haríamos lo mismo Aquí Dibujemos Acá Una recta Esta directriz Ubiquemos El foco Aquí El foco El foco F Ya 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 Y esta sería La parábola ¿No? 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 Esa sería La parábola Esta distancia Desde aquí Desde el foco Desde el vértice Hacia el foco Es A Y también Desde la directriz Hasta el Hasta el vértice También es A Ya Perfecto Entonces ¿Qué más podemos hacer? Vamos a definir Este foco Este vértice El vértice También lo vamos a definir Ya Como X0 Y esto Como Y0 Entonces ¿Cuál sería Nuestra ecuación En este caso? Sería Y Menos Y0 Elevado al cuadrado Es igual a 4A Como se está abriendo Hacia la derecha Es positivo El 4 Si fuera Abierto hacia la izquierda Sería negativo ¿No? X Menos X0 Donde mi vértice Es X0 Y0 La distancia A Es la distancia Del foco Al vértice ¿Ya? Bueno Ahorita Lo vamos a tener Con un ejercicio Por favor Eh Copieló Copieló Ahorita vamos a hacer ejercicio Acaban de meterlo al grupo A Juan Carlos Bienvenido Bienvenido a nuestra casa El foco Para el otro Igual sería X0 Y0 Masa Ah ya Bien Bien Buena pregunta Bien Entonces El foco ¿Cómo sería? El foco Fíjense El foco para X ¿Cómo sería? Sería Proyectar esto hasta abajo Y esto empieza en X0 ¿Y qué le estoy aumentando a esto? Estoy aumentando Una A ¿No? Entonces aquí sería X0 Masa Y para Y Sería Y0 ¿No? Porque está sobre esta misma recta No pasa nada Entonces sería algo diferente Bien 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 Ya Entonces Ahorita vamos a Hacer ejercicio ¿Hay alguna duda? Pregunta Creo que con el ejercicio Que damos Se va a A hacer un poco más simple Esto Mami Ya Vamos a borrarlo Hacer ejercicio Gracias. 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 Ecuación general de la parábola. ¿Ya? Eso me estaba olvidando, la ecuación general de la parábola. ¿Cómo la vamos a reconocer? ¿Ya? De la siguiente manera. A x al cuadrado más d x más y más f igual a cero. O b y al cuadrado más d x más y más f igual a cero. Cualquiera de las dos, ¿Ya? Entonces, ¿Cómo reconocer? Solo hay que saber una cosa. Una de las dos variables está elevada al cuadrado. Nada más, ¿No? Si la variable x está elevada al cuadrado, entonces se abre hacia arriba o hacia abajo. Si la variable x está elevada al cuadrado, puede ser la derecha o la izquierda. Nada más. Ahora sí puedo describir este ejercicio. ¿Ya? Determine Determine La ecuación general Ecuación general De la parábola De la parábola Con foco En 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 Vamos a ponerle aquí 1,2 Y directriz X X X no Y igual a 7 Vamos a hacerlo pensar un poquito. ¿Cómo haríamos eso? Cuando Cuando no podemos hacer el ejercicio de forma directa, a veces es bueno hacer el esquema del ejercicio para definir cómo lo vamos a plantear. Ya intenten hacerlo, a ver, plantéenlo, dibujen lo que, lo que, lo que tienen ahí. Lo que hacen. Vamos, vamos. Dice la directriz Y lo hacen ¿Va a tomar té? Lómano de dices ¿Pero cuánto hace el ejercicio de la carrera que dice? Que se vio para tomar té? ¿Oas? Oas por de que quede. Ah Claro Gracias. 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 A hacerlo. Siete, dice, ¿no? Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Gracias. Entonces, me dice que el foco está en 1,2. 1 para X, 2 para Y. Aquí está el foco. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué datos más tenemos? Tenemos la directriz Y igual a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como me dice Y igual a 7, entonces, la recta es así. Y igual a 7. Esta es la directriz. Entonces, para los que no se acuerdan un poco de algunas cosas, si yo tengo una recta cualquiera y mi recta se comporta de esta forma, entonces se dice que este es Y igual a A. No puede ser hacia abajo, sería negativo, ¿no? Entonces, si la directriz le dice Y igual a algo, entonces es horizontal, ¿no? es una función constante. Si le dicen a ustedes X igual a A, entonces, vertical, X igual a A, también puede ser negativo. ¿Ya? Entonces, de ahí se van a dar cuenta. Perfecto. Ya tengo los dos puntos que me caracterizan para una parábola. Ahora, ¿qué saben ustedes de la definición? Una parábola es el conjunto de puntos en el plano que son equidistantes a dos puntos, ¿no? Perdón, a un punto llamado foco y a una recta llamada directriz. Entonces, la parábola es equidistante en estos puntos. ¿Qué significa? Seguimos trazando esto hasta arriba. Equidistante. Significa que la parábola va a pasar por un punto que tenga la misma distancia de la directriz hacia el vértice de esa parábola y de ese vértice de la parábola hacia el foco. Vale decir que nosotros tenemos que ver cuántas unidades hay desde aquí. Desde 2 hasta 7. Hay 5 unidades, 5 espacios, ¿no? Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuál es la mitad de 5? 2,5. 2,5. 2,5. A partir de aquí, 1, 2, 5. Entonces sería aquí. En la mitad, ¿no? ¿Y cuánto sería esta coordenada? ¿Cuánto sería esta coordenada? Si aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4 y la mitad sería 4.5. Entonces, a partir de aquí, que es nuestro vértice, la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Recuerden que la parábola aporta la directriz, ¿no? No puede irse hacia arriba, entonces necesariamente se va a ir hacia abajo. No sé exactamente cómo será la gráfica, no sé si corta aquí o allá, solo estamos viendo cómo vamos a plantear el problema. Entonces, de aquí vamos a definir los puntos, ya que vamos a necesitar. Vamos a necesitar nuestro vértice. ¿Cuál es el vértice de esta parábola? Entonces, ¿cuál es la coordenada de X? Es 1, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿el vértice a qué altura está de Y? 4.5. Recuerden que 4.5 es lo mismo que decir 9 dividido entre 2. ¿Se entiende, no? 9 medios es lo mismo que 4.5. Ese es el vértice. Ahora, ¿cuál es la distancia del foco hacia el vértice? ¿Qué distancia recorren desde aquí hasta el vértice? 2.5. 2.5. 5 entre 2. Es lo mismo que decir 5 entre 2, 5 medios. ¿No? Perfecto. Ya está. Ya está planteado. Lo único que tienen que hacer es reemplazar en esta fórmula. Sería X menos X0 elevado al cuadrado igual aquí por favor atiendan 4A Y menos Y0. ¿La parábola se abre hacia abajo o hacia arriba? Abajo. Hacia abajo. Significa que se abre hacia los negativos de Y. Entonces aquí usan el negativo. Si se hubiera crecido hacia arriba usan el positivo. Pero como es hacia abajo usamos el negativo. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora lo único que tenemos que hacer es volver a anotar si quieren. Vamos a anotar el vértice. ¿Ya? Vértice 1,9 medios A vale 5 medios. Para nosotros esto es la coordenada X0 Y0. Entonces reemplazamos en la fórmula X menos X0. ¿Cuánto vale mi X0? Vale 1. Está elevado al cuadrado. Igual a menos 4 por A. ¿A cuánto vale? 5 medios por Y menos Y0. ¿Cuánto vale mi Y0? 9 medios. Entonces aquí puedo desarrollar la primera cantidad elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado igual mitad de 4 2 mitad de esto 1. 2 por 5 10 menos 10 multiplicado a Y menos 9 medios. Perfecto. Entonces X al cuadrado menos 2X más 1 es igual menos por más menos 10 por Y 10Y menos por menos más 10 dividido entre 2 5 5 por 9 45 Perfecto. Ahora como quiero la ecuación general todo lo paso al lado izquierdo ¿Ya? Entonces lo paso todo al lado izquierdo con signo cambiado. Este menos 10Y pasa como más 10Y y ese 45 pasa como menos 45. Ahora en el último paso escribimos todo de forma descendente ¿No? Primero las variables al cuadrado luego las que no son al cuadrado pero de orden alfabético y a lo último se anota las constantes menos 45 más 1 menos 44 igual a 0 ¿Cómo la ven? ¿Por qué era menos 4A? Porque es negativo porque se abre hacia abajo M menos 4A o sea en sí la fórmula puede ser positiva o negativa ¿No? ¿Quién define el signo? El quien define el signo es esto si la parábola se abre hacia abajo negativo si se abre hacia arriba positivo como en este caso se abre hacia abajo por eso colocamos el negativo ¿Ya? Por eso colocamos el negativo ¿Está bien? Sí, sí gracias ¿Y la misma fórmula utilizamos para la derecha o para la izquierda? Les anoté otra ¿No es? Otra ¿Qué parecía? Háselo este para allá ¿Quieren que les ponga uno para que intenten hacerlo? Sí Ya Perfecto Entonces lo único que voy a cambiar aquí es esto ¿Ya? X igual a 7 Entonces ya no sería así ¿No? Entonces la recta X igual a 7 ya saben graficar una recta X igual a 7 X Bueno, la música ¿Se escucha? Y que le mandaron un TikTok Bebeti la fea Ya ¿Cómo lo ven esto? ¿Fácil? Profe, disculpen mi ignorancia ¿Pero de dónde proviene ese 4,2? 4,2 Es el vértice Es el vértice Claro, es el vértice de acá ¿Cómo lo saqué? ¿Cómo lo saqué? Aquí pues ubiqué 4 Para X y 2 para Y Ahora Lo que conocemos aquí Es el foco Y conocemos la directriz Por la definición Sabemos que desde el foco Hacia la directriz ¿Ya? Las distancias tienen que ser iguales Y para que sean iguales ¿Qué es lo que hago? Esta distancia desde 2 hasta 7 Le saco la mitad Y la mitad Bueno, la distancia 2 a 7 Bueno, de 1 a 7 Sería 6, ¿no? ¿Y cuál es la mitad? De 6, 3 Entonces a partir de este punto Recorro 3 espacios Y en este punto se encuentra el vértice Entonces en este punto Está ubicado el valor de X 4 Y el valor de Y 2 Por eso Es como hemos construido Gracias, profesor Aseguro ya Vamos a hacer un ejercicio Al revés Y ahora lo vamos a plantear Dicen, entonces Cuando La parábola Va a la izquierda O a la derecha La fórmula empieza con Y menos Y 0 Al cuadrado Y cuando es hacia arriba O hacia abajo Empieza con X Sí Sí Bien 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 Gracias Ya Les voy a poner una Una ecuación general Y quiero que me vayan todos los elementos Ya Ya la ecuación general De la parábola X cuadrado Más 6X Menos 20Y Más 49 igual a 0 Determine Las coordenadas Del Vértice Coma El foco Y La directriz A ver Háganme Yo creo que ya estamos Crack Para esto somos Rápido Ya Porque ya hemos hecho Con la circuncrencia Con la elipse Entonces Se hace Algo parecido Que ya estamos Gracias. ¿Sale? Bueno, yo supongo que lo van a sacar ahorita. Ahorita lo vamos a verificar, ¿ya? Espere, profe, espere, espere. Ya nos hagan ustedes unos cinco minutos, por lo menos. O, bueno, ahorita vemos. Estoy haciendo mis experimentos. O, bueno, ahorita vemos. Ya, Ona. Ya casi, ya casi. Ya, mientras usted lo va a decirme, yo lo voy a ir. Pues no hay nada que graficar, porque hay que resolverlo. Ya lo voy a copiar otra vez. Ya no, seguí nomás haciendo. Esto lo voy a copiar. Ya. 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 de acabado puede escribir la ecuación que le salió en el chat ¿ya? lo hacemos entonces para que vayamos a almorzar tranquilos ¿qué hacemos? las que tienen variables al cuadrado se quedan a la izquierda y las otras se van a la derecha, entonces x cuadrado más 6x se queda a la izquierda y los demás se van a la derecha con signo cambiado perfecto aquí vamos a tener x cuadrado más 6x y para completar cuadrado ¿qué es lo que hacemos? le sacamos la mitad a 6 que sería 3 y lo elevamos al cuadrado ¿no? le puedo restar ya es lo mismo pero lo voy a sumar al otro lado ya es lo mismo ahorita vamos a aplicarlo aquí también le sumo fíjense que es lo mismo lo que yo estoy sumando al lado izquierdo también lo voy a sumar al lado derecho o si quieren esto que está sumando pasa a restar que llegaría a ser lo mismo que siempre hacemos ¿no? lo que sumo resto es lo mismo no estoy alterando nada ¿se entendió hasta ahí? perfecto trinomio al cuadrado perfecto x más 3 elevado al cuadrado igual a 20 y 49 negativo más 9 me da 40 sigo y esto ¿qué me daría? 20 y menos 40 recuerden que la variable tiene que estar con coeficiente 1 porque tenemos que llegar a esta ecuación en este caso si la voy a anotar x menos x0 es igual a 4a y menos y0 a esa ecuación tenemos que llegar entonces fíjense que la variable y tiene que estar con coeficiente 1 entonces factorizo el 20 me quedaría acá y menos 2 entonces verificamos 20 multiplicado por y 20 y 20 multiplicado por menos 2 menos 40 no alteré nada seguimos x más 3 al cuadrado es igual ¿cómo puedo escribir acá? fíjense me dice que tiene que estar el 4 ah entonces pongo el 4 ¿qué número multiplicado por 4 me da 20? 5 5 bien entonces ahí lo tienen ¿no? 4 por 5 es 20 estamos siguiendo la fórmula entonces ya tengo mi vértice mi vértice ¿cuál sería? para x menos 3 y para y 2 y mi distancia del foco del foco al al vértice ¿cuánto sería? 5 5 ¿qué más nos pedía aquí? nos pedía ¿cuál es el foco? entonces ¿cuál es mi foco? fíjense aquí esto es positivo significa significa que la parábola se abre ¿hacia dónde? hacia arriba entonces ¿qué significa? la única que no va a variar aquí va a ser la variable x en el foco va a mantener la misma coordenada que el vértice lo que va a variar como es hacia arriba va a ser esta coordenada esta coordenada como no corta a la a la a la directriz para ver cómo sí, sí, está bien como tenemos la distancia de la directriz al al vértice que es la misma que la distancia del vértice al foco este valor de aquí yo le voy a sumar a este 2 ¿cuánto sería? 2 más 5 7 y esa es y ese es el foco ahora si no han entendido eso a veces es bueno siempre graficar ¿ya? no necesariamente no se esfuercen en entenderlo si no lo entienden así pero lo pueden graficar no pierden nada de tiempo graficamos lo que sí entendimos menos 3 menos 3 coma 2 menos 3 coma 2 entonces sería para x menos 3 1 2 3 y para y 2 1 2 entonces este sería mi vértice ¿no? ese es mi vértice perfecto como mi parábola se abre hacia el lado derecho perdón hacia arriba hacia arriba entonces mi parábola va a ser así más o menos hacia arriba no sé cómo se va así así más o menos se abre mi parábola entonces ¿qué tengo aquí? la distancia la distancia del vértice al foco es 5 unidades entonces a partir de este vértice a partir de este vértice yo recorro 5 unidades hacia arriba ¿ya? entonces 5 unidades aquí está 1 2 3 4 5 aquí este es el foco entonces el foco sería la misma coordenada de menos 3 y sumarle 5 unidades a este 2 ¿no? sería 7 ahora si yo quiero saber cuál es la directriz a partir del foco bajo 5 unidades hacia abajo 1 2 3 4 y 5 esta de acá sería mi directriz esta de acá que sería 1 2 menos 3 ¿no? que mi directriz sería y igual a menos 3 ¿no? aquí podrían colocar la directriz ¿no? y igual a menos 3 ¿no? entonces podrían haberlo graficado y entendido también bien el que puso todos esos valores ¿no? menos 3 7 bien vértice menos 3 2 sí bien sí 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 bien jóvenes practicando nomás un poco más nada más dudas preguntas aquí aquí donde está 20 paréntesis y menos 2 ¿de dónde lo saqué? porque me perdí un rato ¿de dónde lo saqué? el y menos 2 factorizado el 20 entre estos dos factoricé el factor con un 20 entonces lo saqué aquí me quedó aquí me quedó 20 por menos 2 menos 40 ¿no? entonces es lo mismo sí 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 ah ok alguna duda alguna pregunta más sí sí ¿No hay? ¿Hola? Todo positivo. Todo positivo. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, todo está full. ¿Ya? Entonces, lo bueno, lo que yo les vuelvo a repetir, porque fíjense que todos los días son la misma pregunta, ¿no? Todos los días son la misma pregunta y es porque no están repasando. Estamos empezando con el pie izquierdo si no estamos repasando. No estamos haciendo cosas más complicadas, solo estamos haciendo lo mismo. Todos los días estamos haciendo lo mismo, solo desde otro punto de vista. La primera vez hicimos la recta, ¿no? Después hicimos la circunferencia y lo tratamos de relacionar. Luego la elipse y lo relacionamos. Esto, la palabra es similar, ¿no? Recuerden que aquí hemos completado cuadrados, ¿no? Esto también me preguntaron en el Teorupo. Aquí hemos completado cuadrados, ¿no? Estos tres elementos se transforman en estos dos, un trinomio cuadrado perfecto. Y todas las clases lo hemos repetido, ¿ya? Si es que ustedes tienen las clases grabadas, les recomiendo que vuelvan a verlos. Si alguien lo tiene, sería bueno que se los pase a sus compañeros, ¿ya? Por favor. Y, bueno, no sé, podemos volver a explicar esto si quieren. Ya tenemos la ecuación general de esta parábola y para encontrar los elementos de dicha parábola lo que hacemos es todas las variables que tiene X al cuadrado o, claro, la variable que esté elevada al cuadrado se queda a la izquierda. Si ha sido Y al cuadrado, entonces las Y se quedaban a la izquierda. Entonces las X se quedan a la izquierda y las demás se van a la derecha. Aquí yo necesitaba completar cuadrados. Entonces, copié esto como está y digo, ¿cuál es la mitad de 6? 3. Ese 3 se eleva al cuadrado, ¿no? Perfecto. Lo estoy sumando en el lado izquierdo y también lo estoy sumando en el lado derecho para que no altere. ¿Ya? Estos tres elementos, estos tres términos se convierten en un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Este X se copia, este más domina y este 3 se coloca acá. Si quieren volver de aquí allá arriba hacen la primera cantidad elevada al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí me quedó 20Y 49 negativo más 9 me da menos 40. En el siguiente paso he copiado esto de acá es factorizado. Yo necesito que la variable Y tenga coeficiente 1. Entonces, factoricé el número 20. Al factorizar 20 me queda Y y aquí me queda menos 2. 20 por Y, 20Y. 20 por menos 2, menos 40. No altere nada. Ahora, necesito que esta ecuación de esta parábola se parezca a esta, ¿no? Me dice que tengo que tener un 4. Entonces, copié esto y aquí copié el 4. Y me pregunto, ¿qué número multiplicado por 4 me da 20? El 5. Entonces, 4 por 20 es 5. Es lo mismo. Y a partir de esto, ya recordamos ya recordamos esta ecuación de la parábola y sabemos que el vértice está comprendido por este número 3 negativo y es de 2 positivo. El valor de A es este número que está multiplicando al 4 que sería el 5. Entonces, si esta parte no la entendieron de forma directa ustedes lo grafican, ¿no? Como hicimos hace un momento y tienen la distancia la distancia de A para guiarse, ¿no? A partir del vértice la distancia A me dice que yo recorra 5 hacia arriba y tengo el foco. 5 hacia abajo y tengo la directriz. ¿No? Eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ay, pucha. No estuve en la primera clase por eso me pierdo. ¿Para qué se inclibe tarde? Mentira, mentira. Vas a tener que esforzarte un poco más. Campeón, vas a tener que esforzarte un poquito más. ¿Ya? Lo bueno es que estamos empezando suave. Yo pienso que la próxima semana vamos a empezar con el avance del CUP. ¿Ya? Pienso que vamos a hacer eso. ¿Ya? Después ya les voy diciendo. Mañana, por favor, quiero que por favor repasen lo que hemos hecho en estas últimas clases. ¿Ya? Yo me doy cuenta que hay varios que no estudian o tal vez estudian y como tienen un receso, salen al receso a la calle y le da un viento. pues y ese viento le saca todo lo que han aprendido. ¿Ya? Cuando salgan a la calle tapen sus orejas así todo para que no le de un mal viento y le saquen lo que han aprendido, jóvenes. ¿Ya? Traten de concentrarse un poquito. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, nos vemos. Nos vemos mañana. Por la ventana, profe. ¿Ah? ¿Qué dice? Entra viendo por la ventana. Tapen su ventana, pues. Ya. Ya, profe. Chao. Listo. Se cuidan. Alborzal, jóvenes. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Se nos cuida, ya. Luego, hasta luego. ¿Cuál son ahí? ¿Cuál es el profe? ¿Cuál es el profe? Almuerzo online. Nos salude su barbijo. Ya, ya. O sí. Un almuerzo online. Sí, online, ¿no? Sí, sería, pero... Todos muestran sus platos. No, mañana, jóvenes. Se cuidan. Chao, chao. 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 Gracias.